Buenísimo, acá seguimos. No estoy viendo nada igual, pero... No, yo sí. ¿Vos me ves? Buenísimo. Yo te veo. Bueno, lo importante es que vos me veas, me escuches. Yo no veo la pantalla, pero atrás se ve bien. No, estábamos hablando un poco de la historia de la música en Rosario. Ahí estoy mirando, yo tengo acá la tablet que está de apoyo logístico. Digamos, no te quedó nadie con quien tocar. Contanos un poco desde la época, bueno, de los primeros pasos para acá, pero digamos, contame un poco con quién, bueno, con quién no tocaste, por eso, ¿qué iba a decir? Pero no sé, para que la gente de un poco que nos levanta... Es larga la lista, así tenemos que nombrar. No, pero bueno, los más divertidos, los que hoy, qué sé yo, vos seguís admirando, o no sé, vamos por ahí, qué sé yo, digamos, la lista es increíble, nos tocaste con todos. Sí. Y bueno, aparte, más que tocar con todos, produciste muchos eventos en los cuales, bueno, no eras que tenías que tocar con alguien, porque eran tus propios eventos donde la rompías. Yo estaba atrás, ahí siempre, escondido atrás. Pero la rompías, la verdad que a mí siempre me llamó la atención tu técnica, tu concentración de verdad, yo siempre te lo dije. Sí. Y bueno, hemos compartido millones de noches y la verdad que han salido increíbles, sin errores, sin, digamos, por eso te decía, digamos, cómo arranca tu movida en Rosario, o con quién arranca, contame, que eso no lo sé. A ver. Mirá, a ver, vamos a arrancar del principio. Yo en esto comencé sin saber lo que hacía a los 12 años en los bailes séptimo grado en mi escuela. Tenía otro compañero, ¿sí? Donde los dos poníamos música al mismo tiempo. ¿Y cómo lo hacíamos? Ahí traía un mini componente. Yo traía a escondidas el mini componente que había en mi casa. Y con la música que nos grabamos de las estaciones de radio, poníamos los temas. Y los rompían todos. Exacto. Los rompían todos. Tú estabas bailando y escuchabas, por ejemplo, el pisador del programa de radio. O sea, exacto. Pero en eso me estaba genial. Era buenísimo. Y todo eso lo usamos con un amplificador de 15 más 15. ¿Entendés? Para no ser la extensa. Seguí. Desde ese primer día nunca lo alargué. Eso yo dije. No, esto es. Yo quiero esto. Seguí, seguí, seguí. Pero bueno, nunca me imaginé que podía haber una vida atrás de esta profesión. En ese entonces. ¿Sí? Bueno. Seguí. Después pasé por todo lo que mayormente pasábamos en mi época. Que ponías música en los asaltos. Sí. Para los más nuevos en los asaltos. No es que íbamos a robar a alguien. No, no. Sino que era el baile que se organizaba. Una previa de ahora. Una previa de una casa ahora. Se llama. ¿Sí? Ya. Exactamente. Bueno. De ahí, ¿qué dice? Cumpleaños de 15. Con equipos propios. Casamientos. Los bailes de verano del club. De amigos. Así. Hasta que. A los 16 años. Me llama. Un amigo que también era. Y yo. Me dice Martín. Mirá. Está para poner música en esta discoteca. Cuando a mí me llamé y dijo eso. Yo ya. Había dicho. Sí. Voy. No sabía qué discoteca era. ¿Qué tenía que poner? Nada. Pero para mí. Bueno. Era una discoteca. que se llamaba Juan de los Palotes. Los que somos viejos. Ya sabemos. Muy grande. Gente grande. Ya era grande en ese momento. Claro. Entonces. Yo me acuerdo. Fui. Le pedí permiso a mi papá. Mi papá por supuesto me dijo. No. No. Así que insistí. Le expliqué. Le lloré. Todo. Hasta que mi papá logró entender. Habló con. La noche era distinta igual. La noche era distinta. Nuestra época. Habló con mi amigo. Que era mucho mayor que yo. Y le dijo. Hasta que fui. Yo me acuerdo que cuando subía a esa cabina. Tenía dos bandejas. Sansuí. A correa. Había que remarla. No. Yo estaba. Como me había subido a un puente especial. Claro. ¿Entendés? Yo pensé que estaba. No sé. En el halcón galáctico. Claro. Para que te des una idea. ¿Entendés? Y bueno. Y arranqué de ahí. No iba mucha gente. Pero la gente te iba. La experiencia. Está bueno. Porque hiciste una experiencia bárbaro. Claro. Con gente grande. Claro. Después de ahí. Me. El mismo dueño de ahí. Tenía un montón de discotecas. Me lleva. A una que. Era. Vamos a jugar. Atlántico. Creo que era. Que es donde está el gimnasio. Y que. Voy hoy en día. Mira. Esa es otra historia. Otra historia. Sí. Me acuerdo Atlántico. Me acuerdo. Me acuerdo. Tenemos que hacer una. Una. Una nota de. Remember de los boliches de Rosario. Nos morimos. Contamos. Tenemos para hablar. Claro. En esa discoteca Atlántico. Iban un montón de personas. Todas mayores que yo. Eran más honderas. Viste. Escucha. Y con qué. Con qué ponías ahí. Porque en ese momento. ¿Qué estábamos hablando? Estábamos hablando de los CD. Ahí te estoy viendo la burla. No. No. O sea. Estábamos. Ahí. Siempre vinilos. Vinilos. Y. Algún. Tema. O otro. En casa. Entendés. Este. Hay que tocar con vinilos. Hoy. La verdad que la maneja. Las técnicas esas. Las 1500. Esa valen. Es una reliquia. Es las MK2. La verdad que es una reliquia tenerlas. Y. Todavía suenan. Increíble. Lo que está jodido. Son conseguir las cápsules y las púas. Te aviso que. Sí. Aunque viajemos. Me imagino. No. Están terribles. Así que ahí arrancaste con vinilos. Entonces. Sí. Y después. De ahí estuve en otras bibliotecas. Bibotecas hasta el que. Enanche otra que. Era más de mi edad. Yo ya tenía creo que 17. 18 años. Este. Y ahí estuve como. Dos o tres años. Escuchá. Y cómo. Cómo salió. Y te aviso. Te aviso que. En esa época. Se hacía. Lo que es el warm up boy. Se llamaba aguante. El aguante. Claro. Eran todos. Rindos medios. Sí. Después se ponía. Muy. Pero para alargar. Un poquito. Electrónico. Y después se ponía. Rock. Nacional. Había la tanda de lentos. Todavía. Y después se salía con. Con más. Nacional. Viste. Gracias a Dios. Cambió. Todo eso ya. Ya cambió. Menos mal. ¿Entendés? Pero bueno. Pero bueno. Yo me acuerdo que después. A los. A los. 16 o 17 años. Ya dije. Bueno. Ya no quiero hacer más. Este trabajo. No quiero poner más. La música se pone en el año de 15. Ni en los casamientos. Yo quiero poner. Sí. Porque yo no sabía. En ese momento. En ese momento. Martín. En ese momento. También. Digamos. Uno se sentía mal. Poniendo algo que no le gustaba. Era como transar. Y decir. Bueno. Pongo música. En ese momento. También. Me acuerdo que. Ponía música en unos lugares. Onde no me gustaba la música. Que tenía que poner. Y. Dicía. Bueno. Hago como un trabajo. Pero en realidad. Después. Cuando podés pegar. Lo que te gusta. Con lo que podés hacer vos. En el lugar donde la gente. Lo recibe bien. Digamos. Ahí está como el combo. Perfecto. ¿Cuál fue el primer lugar. De Rosario. Donde pasó eso. O Buenos Aires. Porque has ido a tocar por todos lados. Hasta en Estados Unidos. No sé si lo querés contar. Pero eso. Eso me lo contarás. No sé si vamos a llegar. No. Otro día. Vamos a tener que hacer otra nota. Los de Estados Unidos. Martín. Re grosso. Te aviso que eso. Para contarlo. Tranquilo. Pero no contarás. ¿Cuál fue el primer lugar de Rosario. Donde digamos. Se juntó todo. Vos decís. Acá. La gente respondió. Me entendieron. Me gustó. La pasé bien. Encima me pagaron. ¿Cuál fue el lugar? Y el primer lugar. Fue un bar. Que ya no existe más. Que se llama El Rock. Donde acá en Rosario. No había en ese entonces. Nada electrónico. Y. Íbamos a este bar. A pasar música. Y cuando no pasábamos música. Íbamos a hablar. Los otros DJs que pasaban música. Eso es algo que había en ese entonces. La cordialidad. Antes. Uno iba a tocar. Y. Es muy probable que te. Te caían. No sé. Cuatro. Cinco. El mismo estilo que vos. O sea. En cuanto a música electrónica. Digamos. Y. Y venían a visitarte. Entonces. Vos. Abrías. Se quedando en la cabina. Con vos. Con vos. Y hablábamos. Y mirá. Compré este disco. Fue cambiando todo eso. Fue cambiando. Fue cambiando. Imagino lo que debe ser ahora. Yo por lo menos estoy. Me estoy dedicando. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Dos cosas. Una. La primera vez que fui a tocar ese barcito. Que arrancaba. Creo que a las tres de la mañana recién. Sí. Creo que era. De tres a ocho. Sí. Todos hacíamos. Hacíamos tiempo hasta esa hora. Claro. Entendés. Porque es lo único que había. Y éramos. No sé. Si eran. Si éramos treinta. Estaba explotado. Sí. Lo que pasa es que la gente eso no lo sabe. Digamos. Y aparte era. Era un ambiente. No sé cómo llamarlo. Ahora. Para no tener inconvenientes. Pero. Era un ambiente. Para mí. El ambiente era súper inclusivo. Sí. 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 Era siempre. Ahí está. Bueno. Muy bien. Estuviste. Súper inclusivo. Me gustó. Porque nosotros íbamos a bailar a Buenos Aires también. Que íbamos. Íbamos muchísimo. Sí. A Pachá. Bueno. A distintos lugares. Sí. Y me acuerdo que era. El ambiente era. Nunca un problema. Nunca tuve un problema con nadie. Súper inclusivo. Yo todos los problemas que he visto. Desde hace diez años atrás. Al día de hoy. En los eventos de música electrónica. Clubs. En música electrónica. Yo no lo puedo creer. Pero bueno. Como todo. Sí. Evoluciona o involuciona. Sí. También el crecimiento. Trae cosas buenas y malas. Y a veces. Bueno. Exacto. Se pierde un poco el control. Porque a veces se piensa que la música electrónica es el descontrol. Y en realidad. Bueno. No sé. Yo que soy un apasionado. Vos que sos una persona que se dedica profesionalmente y todo. Sabe que no va por ahí. Digamos. Igual también soy apasionado de la música. Claro. Sí. Sí. Pero digamos. Pero no tiene que ver con el descontrol. Siempre estuvo. No. La gente se come esa película. Pero eran otras épocas. Incluso hoy en Rosario estamos viviendo épocas que ni nos imaginamos de inseguridad que íbamos a convivir con ellas. No. Claro. Y no nos vamos a meter en esos temas. Cada vez que voy a Júnico arreglando. Qué cambio. Bueno. Pero qué lindas fiestas que sigamos acá. Hermosas. Hermosas. Escuchá Martín. Bueno. Para ir cerrando. Bueno. Con lo último que vi tuyo. Que no pude ir. Me invitaste ahí en el hipódromo. Me hicimos tiempo. Estuvo alucinante. Sí. ¿Tenés alguna fecha? Algo? ¿Estás haciendo algo de música vos? Porque la verdad que no estoy. Muy metido últimamente. ¿Viste? Con el tema esto del mundial. De taekwondo y todo. Estuve muy metido con eso. Trato de seguir. No estoy saliendo mucho a las fiestas. Porque realmente. Qué sé yo. A veces. No es por nada. Pero bueno. Los DJs que están viniendo. Que están trayendo. Por ahí uno ya los escuchó hace 20 años atrás. Es más. Los traías vos. Así que. O eran amigos tuyos. Entonces. Mirá. A mí me gusta seguir escuchando los DJs que me gustan. Lamentablemente. Son cada vez menos los que. Por ejemplo. Los siguen manteniendo. Perdón. Quiero decirlo de la mejor manera. Los que siempre mantuvieron mi identidad musical. Las siguen manteniendo. No han cambiado. Bueno. Nombrame. Nombrame uno. Y cerramos la nota. Uno. Hernán. Bien. Bueno. Bien. Bien. Me gustó. Indiscutible. Indiscutible. Amigos tuyos. Y la verdad que bueno. Sí. Sí. Yo sigo. Lo sigo mucho. Lo sigo como persona. Lo sigo como artista. Lo sigo como productor. Lo sigo. Observo. Me gusta. A la gente que le va bien. Me gusta ver. Porque le va bien. Y le va bien también porque tienen un gran equipo de trabajo. Que es eso. Para cualquier cosa. Sea para las artes marciales. Para la música. Para la producción musical. Tienen un gran equipo de trabajo. Y se nota. No lo conozco personalmente. Lo vi una sola vez. En el Bar del Mar. Hace muchos años. Cuando presté mis bandejas. Para que tocara. No sé si te acordabas. Pero bueno. Yo siempre lo digo. Bueno. Siempre lo digo. Fui corriendo a mi casa. Con un Misser Numer. Ahí estamos. Y las dos bandejas. Con mis bandejas. En una mesa. Así. Impecable. Como siempre. Y como persona. Y yo. Después no lo vi nunca más personalmente. Pero. Siempre me pareció un tipo. Súper ubicado. Correcto. Y sobre todo. Buena gente. Me parece. Y también eso. Lo transmite con la música. Entonces. Realmente. Que le vaya bien. Me pone súper contento. Bueno. Y bueno. Otro día. Nos vas a contar algunas anécdotas con él. Seguramente. Debes tener un montón. Con un montón de DJs. Bueno. Gracias Martín. La verdad que para mí. Un placer. Puedo hablar una semana. La verdad que. No. Gracias a vos. Olvidate. De la muerte marcial. Empezamos hablando de la música. Y puedo terminar. Bueno. Y tenemos todavía. Sí. Tenemos. 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 Tenemos para contar. Porque me parece que. Que van de la mano. Todo lo que tiene que ver con la concentración. El autocontrol. La perseverancia. Muchos de los principios. Justo hacemos la misma arte marcial. Obviamente que todas son muy buenas. Sí. Pero. Sí. Pero bueno. En esta coincidimos. Hasta cuando. Así que bueno. Cuando quieras. Puedo ir yo. Yo para allá. O vos podés venir acá. Para Funes. A entrenar. Que la verdad que sería un placer. Así que bueno. Martincito. Muchas gracias por todo. Te deseo lo mejor. Y espero cuando tenga alguna fecha. Me la pasás acá en Estación Online. Por supuesto. La gente está dispuesta. Están ahí atrás un montón mirando. Porque tengo una pantalla gigante atrás mío de LED. Y están mirando. Estás ahí con Solomon. Ahí mirando a full. Te invito como lo hago siempre cuando tengo que tocar. Bueno. Y escuchá. Y está mi cumpleaños próximamente. Así que después te aviso y a ver si arreglamos algo. Para tocar. Ya sabes. Bueno. Te mando un abrazo grande Martín. La verdad que te quiero mucho. Sabés que te aprecio. Te quiero mucho. Y sobre todo te admiro mucho. Te admiro mucho hace muchos años. Te mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí Martincito. El Uno. El Uno de Rosario. Un productor musical. Hizo de todo. Laburó con todo. La verdad que un crack. Como persona, artista, DJ. De los primeros. De los primeros. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años con él. De hacer cosas juntos. Muy profesional. La verdad que muy profesional. Así que bueno. Estuvimos acá en Estación Online. No sé si es octavo programa. Ya perdí el hilo. Pero bueno. El viernes que viene. Tengo todo el material de la primera parte del viernes. El viaje. Te dije ¿no? Que Valeria. Que estoy acá con la medalla del mundial. Mirá. La ves. La tenés. La ganamos con el profe Fernando Lepore. El club San Telmo de Funes. Que va a venir la semana que viene también. Salió campeón mundial en formas. Inédito. 56 años. Más 37. La verdad que la federación argentina le fue muy bien. La Santa Fe excelente. Así que vamos a seguir estando con gente. Del taekwondo ITF. Que nos representó. Así que bueno. Muy contentos. Bueno. No saco más tiempo. Gracias a todos por estar. El que quiera saber de nosotros. Estamos acá en Estación Online. El programa se llama De Contacto. Y bueno. Para la semana que viene tengo muchas novedades. Sobre todo la primera parte del viaje. Que estuvimos en Amsterdam. Jordan, Harlem y Almeres. Tres ciudades de Holanda. La verdad. Alucinante viaje. Así que bueno. Vamos a ir pasando imágenes y contando un poco de todo lo que pasó allá. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.